Donald Trump en problemas y los republicanos con miedo, esto por la retórica de odio y sobre todo lo que se dijo en el día de ayer, o sea, este domingo, en el rally de Donald Trump en Madison Square Garden en Nueva York, sobre los puertorriqueños. Allí hablaron con un discurso de odio contra todos los latinos, pero en especial hablaron de los puertorriqueños a quienes pues también le, además de despreciarlos y de ofenderlos, se les dijo basura y todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo lo escuchó. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, darle a me gusta a este video, suscríbete y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Donald Trump está en problemas porque ¿qué tan importante es el voto de los puertorriqueños de esos que viven en Estados Unidos? Les voy a decir cuántos puertorriqueños hay aquí aproximadamente según el censo, dónde están y por qué se están haciendo pipí en los pantalones los republicanos y la campaña de Donald Trump. Well, it has to do, as I said, with one of the most important voting blocks and one of the most important places, Pennsylvania, Pennsylvania, you remember the Commonwealth, Joe Biden won it by just 81,000 votes. 81,000 votos separaron a Biden de Trump. Esa fue la ventaja mínima que tuvo prácticamente Biden sobre Trump, pero aún así ganó el Commonwealth, el estado de Pensilvania y ya van a ver cuántos puertorriqueños hay allí. Y para los que dicen hubo fraude, no, Donald Trump lo ganó por menos de ahí, por la mitad prácticamente en el 2016 cuando derrotó a Hillary Clinton, pero sigamos. En Pensilvania hay unos 600,000 latinos, entre ellos puertorriqueños, dominicanos, mexicanos y otros más, pero escuchen. 300,000 puertorriqueños aproximadamente según este estudio. That's one of the largest in Pennsylvania, the third highest Puerto Rican population in the entire country. You will notice one thing about these two numbers here. They're both way bigger, way bigger than the margin in Pennsylvania the last two elections. They are a key voting bloc in the Commonwealth. y es no solo los números, es donde están en la comunidad. Vamos a enfocar en la comunidad. Ahora, el darker el shade, el grado de la población. Y hay un lugar que están empujando 30, 40, 50% de la población. Voy a cerrar estos tres counties y estos dos counties aquí. Y si voy a dar este filtro y ir a la maja, lo que se puede ver cuatro años, Joe Biden won tres de estos, Donald Trump realmente ganó dos, y son algunos de los más bajos en este swing de la comunidad. Vamos a enfocar, todo el mundo sabe. Joe Biden, por supuesto, es que se va a cerrar y se va a cerrar. Joe Biden, por supuesto, es que se va a cerrar y se va a cerrar. Joe Biden ganó en las elecciones en el 2020 y es lo que está buscando ahora Donald Trump o Kamala Harris para poder ser presidente, porque el que gana el presidente prácticamente tiene la llave de la Casa Blanca. Tiene 53% ahí, está muy cerrado, cerca de Wilkes-Barre, y miren, un 53% contra un 45%, pero la votación fue por alrededor de 16 mil y pico de votos, 16 mil, en donde hay miles de puertorriqueños y de latinos, Allentown, atención a mis dominicanos y puertorriqueños en Allentown, Pensilvania, no se pueden olvidar de lo que pasó este domingo cuando a los latinos nos dijeron de todo y a los puertorriqueños los abochornaron, los ofendieron a todos. bajo las elecciones en plan no ya no he Clearly a 50% hispanic Population, And see Joe Biden won 53% of the voting there, 98,000 votes, was able to get 17,000 votes more than Hillary Clinton did. This is often seen, Lehigh County as one of the most important sweet, counties in the entire country. Huge Puerto Rican population, Kate, can understand. Sí, mientras estaban despotricando y ofendiendo a los puertorriqueños en el rally de Donald Trump, Kamala Harris estaba en Pensilvania justamente hablando con votantes en barberías y hablando con otros votantes en otras áreas. Ahora bien, aquí les muestro unos numeritos que le van a llamar mucho la atención. ¿Dónde están los puertorriqueños en Estados Unidos? Y los vemos aquí, por ejemplo. Aquí vemos que hay cerca de 5.6, posiblemente 5.8 millones. Este es el censo del 2020. Les voy a mostrar el del 21. 5.6 millones en Estados Unidos, en Florida. Atención a los puertorriqueños en Orlando y en otras partes. Más de un millón. Ustedes pueden teñir de azul estas elecciones en el estado de Florida si se unen y si repudian ese discurso de odio contra ustedes, los puertorriqueños y contra todos los latinos. Atención a los latinos en Florida y a los puertorriqueños sobre todo. En Nueva York, un millón de puertorriqueños. Son la segunda población de más densidad. Dominicanos, puertorriqueños, están también los mexicanos. Pero fíjense en el estado de Pensilvania, más casi medio millón, según el censo del 2020, de puertorriqueños en Pensilvania que va a ser un estado a definir las elecciones. A definir las elecciones. Si vemos en Georgia, más de 100 mil puertorriqueños y es posible que Georgia se dé con 100 mil votos o menos. La diferencia entre uno y el otro, entre Trump y Kamala Harris, Wisconsin, 65 mil puertorriqueños, en donde también por decenas de miles de votos no fueron tantos los que ganó Biden, tanto en Wisconsin como en Michigan. Y por ahí también está Michigan con más de 50 mil puertorriqueños. Arizona, casi 50 mil. En donde, ¿recuerdan en Georgia que fueron 13 mil votos? ¿Recuerdan eso? 109 mil puertorriqueños allí. Ustedes pueden definir las elecciones y teñir de azul esos estados clave que pudo ganar Joe Biden para decirle no a Donald Trump. Ustedes también pueden decirle que no a esa retórica de odio. En este otro mapa, fíjense cómo de 5.8 millones, según el censo del 2021, de puertorriqueños en Estados Unidos, ¿dónde están? Aquí están los estados. Miren, Pensilvania, más de 470 mil. Ahí sí se ve bien. Más de 470 mil puertorriqueños en el estado de Pensilvania. Si vemos también, a ver si podemos encontrar acá, ahí está Virginia, West Virginia. Esto es North Carolina. Más de 115 mil puertorriqueños pueden definir las elecciones en North Carolina en esta edición 2024. En Georgia, más de 100 mil puertorriqueños en un estado, reitero, que ganó Joe Biden por apenas 13 mil votos, pueden definir las elecciones. En Arizona, más de 64 mil puertorriqueños, no 50 mil, más de 64 mil puertorriqueños pueden definir las elecciones en ese estado clave en estos momentos. En Wisconsin, más de 60 mil puertorriqueños. Este dato actualizado del 2021. Y en Michigan, más de 43 mil puertorriqueños. Reiterando, Pensilvania, más de 470 mil puertorriqueños pueden decirle que no a la retórica de odio de Donald Trump y de sus secuaces. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué van a hacer? Ya hemos escuchado lo que opinan muchos puertorriqueños que están aquí y en Nueva York y se sienten indignados. Escuchemos a estos puertorriqueños de Nueva York. El comentario no me sorprende, pero sí tenemos que entender que esta es la posición, que este partido que se ha movido a la ultraderecha, a la ultraderecha, es su pensamiento sobre el pueblo puertorriqueño y el pueblo hispano en general. Me duele mucho porque si Puerto Rico es parte del Estados Unidos y si fue más ayuda para Puerto Rico, Puerto Rico no va a ser basura. Y Trump tiene que ayudar más. Si él quiere ser el presidente otra vez, tiene que ayudar más a la isla. Esto ha sido un desastre de este presidente, que era esperado de él porque él no es nada de bueno. Y yo quiero que todos los puertorriqueños y Latinoamérica, que oigan todo lo que este hombre ha dicho de nosotros los puertorriqueños, especialmente la gente que viven en Florida, que en Florida hay más puertorriqueños que en ningún lado y están apoyando muchos de ellos a este presidente. ¿Ya lo escucharon? Un puertorriqueño llamando a los puertorriqueños. Si quieren no me escuchen a mí. Escúchenlo a él. Un puertorriqueño recordándole a los puertorriqueños lo que han sufrido también y sufrieron después de dos huracanes. Que la respuesta fue nula hasta que presionaron los congresistas, sobre todo demócratas, para poder, poder, porque Donald Trump se negó a la ayuda a Puerto Rico después de María, Irma y María. Y por esa presión pasó en el Congreso, ayuda a Puerto Rico y por eso luego lo vieron viajando y tirando papeles, como si fuese un juego de baloncesto y también insultando al pueblo puertorriqueño. Al final, tu voto es tu voz. Si quieres que te escuchen en las urnas, ya sabes lo que tienes que hacer. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Te invito a que por favor comentes. Déjame tu opinión en la barra de comentarios. Dale me gusta al video. Por favor, suscríbete. Ya somos casi 60 mil y queremos llegar de aquí antes de las elecciones. Es más, vamos a ver si llegamos a los 100 mil antes de que tome posesión el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos. Te invito a que por favor también te unas a nuestro WhatsApp. Ahí está nuestro número de WhatsApp para que nos llames, nos dejes mensajes de voz, nos envíes mensajes de texto. Y además también puedes unirte a nuestros canales de Telegram y grupo de WhatsApp. Ahí te lo dejo en pantalla para que lo escanees si tienes la posibilidad de hacerlo. Si estás viendo un televisor, escánealo. Ahí está el grupo de WhatsApp y también la puedes pausar el video. Y también ahí puedes escanear nuestro código QR para el canal de Telegram. Recuerda, si te suscribiste, también puedes apoyarnos con una membresía. Dale a unirte o a join para que nos apoyes. Esta comunicación y periodismo que son, yo diría que más que objetivo, sincero que lo hacemos. Con mucho cariño para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Arriba Puerto Rico y Latinoamérica. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.